Se observa una sustancia rocosa de color beige que por sus características de contextura, color y olor se asemejan a la base de cocaína. En la vía La Mata-San Roque, personal adscrito a la seccional de tránsito y transporte del Cesar, realizaron la señal de pare al automóvil de placas MCY-961 marca Chevrolet, el cual cubría la ruta Curumani-Valledupar, conducido por Álvaro Andrés Gómez de 35 años. En el baúl del vehículo, miembros de la Fuerza Pública hallaron una bolsa de color negro que contenía tres paquetes en forma redonda e irregular envueltas en cinta de papel de color café y plástico vinipel, los cuales, al abrirlo, para ver el contenido de estas, se observa una sustancia rocosa de color beige que por sus características de color y olor se asemejan a la base de cocaína, aproximadamente 3.400 gramos. Este sujeto quedó a disposición de las autoridades competentes y será judicializado por el delito de tráfico y porte de estupefacientes. Al final de la vista pública, un juez de la República definirá si le dicta media aseguramiento en centro carcelario. Se permite informar a la opinión pública de un importante procedimiento realizado por nuestra seccional de tránsito y transporte, en el cual sobre la vía nacional se da captura de una persona y la incautación de 3.000 gramos de base de coca, de igual manera 300 gramos de cocaína, los cuales están siendo en este momento judicializados y puestos a disposición de nuestra Fiscalía General de la Nación. Es importante mencionar que dentro de los controles realizados se hicieron a la altura de Curumaní en la vía nacional que conduce hacia Valledupar. De esta manera estamos sacando de circulación una sustancia importante que nos puede afectar en nuestros municipios del departamento, especialmente en la ciudad de Valledupar, a nuestras niñas, niños y adolescentes. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18-D-2050. Los Caciques.